Hola amigos, ¿cómo están? Estoy aquí con mi familia porque quería agradecerles un año más por vernos, por ver mi canal específicamente, por todos los que me acompañan video tras video. Es un gusto tenerlos por acá y será un gusto tenerlos el próximo año, 2019 ya. Los quiero mucho, les agradezco, mi hermano, mi mamá. Hola. Estamos aquí juntos y queremos agradecerles por todo el apoyo, los queremos mucho y pues ya saben que siempre están en mi corazón, les agradezco sus comentarios, sus visitas, a todos los que también me siguen por mis redes sociales, los quiero mucho. Y pues somos una familia que vamos creciendo poco a poco, pero bueno, vamos creciendo y eso es lo importante. Y gracias por todo, los quiero mucho y que tengan un excelente 2019. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Adiós!